Los años mozos, mi escuelita, mi colegio Y acompañamos con los brazos arriba a todos Gracias, Padre Dios, por darme un día más de felicidad con mi madre linda Y ahí vamos todos a ver, arriba los bracitos Para quien me has querido, ahora para que tú me abandones Para quien me has amado, ahora para quien me dejas sola Para quien me has querido, ahora para que tú me abandones Para quien me has amado, ahora para quien me dejas sola Salud, salud Y dijiste amor, no te desistía, no fuiste sincera tú Amor, no te desistía, no fuiste sincera tú Amor, no te desistía, no fuiste sincera tú Escucha, escucha Para quien me has querido, ahora para que tú me abandones Para quien me has amado, ahora para quien me dejas sola Y dijiste amor, no fuiste sincera tú Y dijiste amor, no te desistía, no fuiste sincera tú Sufriendo, llorando andaras Algún día tú lo has de pagar Y dijiste amor, no fuiste sincera tú Y dijiste amor, no fuiste sincera tú Y dijiste amor, no fuiste sincera tú Luchito del Perú Y arriba en los brazos Y arriba en los brazos Vamos a seguir bailando Echala, pasita Vamos a bailar, así, así Así, así, estamos bailando, estamos bailando Una vuentecita por aquí, otra vuentecita por allá Luchito del Perú, Luchito del Perú, Luchito del Perú Soy como el azúcar de labio caramelo, rico y dulce, solo para ti, chongui. No sé si me quieres probar a mí, papacito, ven, bailemos con mi orquesta amante. ¡Uy, señor! Soy como el azúcar de labio caramelo, rico y dulce, solo para ti, chongui. No sé si me quieres probar a mí, papacito, ven, bailemos con mi orquesta amante. ¡Uy, uy, uy! Con mucha elegancia bailan los chonguinos, y la linda chonguina mueve en el cucú. Y yo vengo cantando esta melodía, al compás de mi orquesta amante. ¡Uy, señor! ¡Esa, esa, esa, vos! ¡Esa, esa, vos! ¡Esa, esa, vos! ¡Cón, dale, pasco! ¡Vamos, Juancito! ¡Amoyuli! ¡Y ahora! Soy como el azúcar de labio caramelo, rico y dulce, solo para ti, chongui. No sé si me quieres probar a mí, papacito Ven, bailemos con mi orga, es la maldición A ver, Rosales ¿Y quién dice salud? Bonitas carguas Señoras y señores Producción de Sentimiento Es una primicia Y arriba las chelitas Madrina Jenny, ¿dónde está mi madrina Jenny? Y en mi hinche Silvino Córdoba Salud, gracias padrina de corazón Amanda La familia Córdoba María Arias Estoy tomando día y noche No sé qué pasa con ti Siento una pena aquí en mi pecho Quiero morir de por ti La cantamos, la cantamos, la cantamos, la cantamos Estoy tomando día y noche No sé qué pasa con ti Siento una pena aquí en mi pecho Quiero morir de por ti Sandra Chauca, salud Salud Es que ayer la ha ido a verla y ya no quiere nada conmigo Es que ayer la ha ido a verla y ya no quiere nada conmigo Ya no llores Sandra ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mí? La sigo amando, la sigo amando Estoy muriendo por ella ¡Sí, señor! ¿Qué será, qué será, qué será de mí? La sigo amando, la sigo amando Estoy muriendo por ella ¡Échalo! ¡Vamos, Jeffrey! ¡Pero todos los sonidos de Guacayo! Estoy tomando por ese falso amor Estoy bebiendo por ese falso cariño Producción es Sentimiento ¡Los amos! ¡Cristian Gentes, presentación! ¡Felicidades! Y en el mes de marzo nos vamos a Torino, Italia Juntamente con la Orquesta Maravillosos ¡Y arriba las cervezas! ¡Ya se viene Gaby del Perú!